Toda la atención la lleva al ritmo del jabón ¡Arriba, arriba, arriba! Póngale atención, ¿qué es eso? Pa' que alivieran el corazón ¡Ay, toda la atención la lleva al ritmo del jabón! Oiga cómo es, vamos a hacer que se pueda esta vaina Son de un ron con agua al diente de caña Póngale la café encienda y traiga Un buen palo santo, mira y una juana Si la oposión es la chapa que caiga Saca demonios cuando se baila Pensación, si es razón, siempre salva Se va la presión, apenas vuelven a escuchar al rasta Eso vale energía, que eso no se gasta A la buena pareja un fuego que contrasta Ojalá un tamboreo recumbando pancha Esto va a terminar y noche buena y marcha Empieza para temblar y esto avanza más No me van a sacar de este vacío No, no me va a importar cuánto siento más Mi vida espiritual es de aquí Póngale atención, pa' que alivieran el corazón ¡Ay, toda la atención la lleva al ritmo del jabón! ¡Ay, ay, ay! Póngale atención, pa' que alivieran el corazón Toda la atención la lleva al ritmo del jabón Ahí, es una luz que ilumina el sentido Si me la mueve yo me voy pa' allá Un nuevo sol impulsa el latido Siento que el pecho me puede estallar Que no es fuerte que nunca caído Si no hay que ser puede levantar Póngale atención, pa' que alivieran el corazón ¡Ay, toda la atención la lleva al ritmo del jabón! ¡Bueno, ay, ay! Póngale atención, pa' que alivieran el corazón ¡Ay, toda la atención la lleva al ritmo del jabón! ¡Bueno, ay, voy acá o no! ¡Ay, voy allá! ¡Vuya, voy allá! ¡Vuya, voy allá! En el piro hay agua entiende, piso, caña, mué, tequila Y cuando es que caí en una cerveza en la piscina Un lugar de copas, llenos cúdelas, escúpidas Calienta pa' salir, miembra to'o en la mochila Tengo la tecera pa' cerque de la motina Juntan la moneda que no va a matar a China Para la poqueta no se va a estar y bolina Desde el vehículo quince ya se fue la cara por China Para que caminas, para que caminas Que la suerte traga, vamos a la cantina Venga, ven la cuenta, lo pago afuera la tina Te he faltado en la banda, te he hecho un caretino Por la mano y cuento con la vida, mañana me trajo al mar Y que se sienta un natural amor Confundiendo notas con esparas El ego no es una salvación Y el dolor no es diversión No me queda fuera lo que me ha estado No me la miran llamada mientras nadarse La ilusión o la ambición Todo está en la imaginación Tienes en un malo cuerpo del que curarizas Pero le pones más en toque a la saería La gente en la ironía de olvidar lo que me gustan Es un sol claro en vivo cuando más te necesitas Tienes en la sombra porque te has abandonado Y todos los deseos van pasando por tu lado Creando la diferencia de un amor cotidonado Fantasías del futuro y más jamás del pasado Siempre tienes la elección Salir de Babilonia A la izquierda, a la izquierda, a la superioridad de Miraflores Radio Espacio A ustedes, a los que no tan bien Igual No vamos a más uno No, 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 gracias No, 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 gracias No, 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 no Olvidaron su culeta, los profesiones y las muñecas ¿Por dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos vamos? El futuro del país no tiene techo y caminamos Hoy nosotras para los empresarios Que teniendo tanto dolor a mí un centavo Que por fin una mano más se queda bendigando ¿Y tú en qué estás? Ahí sentado De lo poco que posees, sin tu techo El hijo él será multiplicado Todo determinado, el que por su aspecto Fue mal jugado injustamente Parcelado, son prejuicios ¿Y quién probó para comer? Pues privaron de su libertad El hijo de roja, tu escaso lidero Por ambición, esta libreza en las calles Tranquilamente El partido me llena, la de la paz Me manipula, si después te encanta Me pagas, pero también me encantan Pero no soy capaz de escapar, de pecar Y no lo puedo fijar, es el mar sin pensar De veras, utilizar más tu cabeza y mierda No te lo gastes, no ganas, que te lo ganas A ver cómo va, si me voy a estar afuera Si me lo tengo en la lengua, confirmaré que este luna no es pena Ya no me muera, me escucho así que nada me queda Solo me lucho para matar tristeza No sigo una guerra interna que siempre me afecta No le vengo a la vista que está estrecha Y que haga mi musa, no crezca Y no te convuelvas, que la vida es dura Y la risa, lo necesario por ponerme al cuesta Escapa, de las palabras que van a matar el alma Y cuando, lo que me ejecuta, fuera de casa Y no tener la alarma, porque me llora No hice la mierda, no tardes, no pruebo la suerte ¡Vuelve! Le doy el sueño, voy a decir, después de hoy No sé ni por qué, creo, no creen fiel Por Dios de la pensar, que merece ser el peor de la gente Tengo el apoyo de la validez Y es más, tú no lo ves Cuando morás, no llevarás bienes materiales Por el humildad y la policía hace que todo cambie También eficacia y para variar que me compone a nadie Trata de diferencias sociales Humanos friados como animales Humanos friados como animales Tengo el grupo, tengo el egoímo Aún el vivo, retensivo y volcato Tengo la razón en el que los caen en el carro Ni ha fregado un corte, hombre preocupa No se llegan los milimites Tengo bailadas de cerca, venena alienta Me merece la fuerza, la espera y me comete ganancias No hay certeza, tengo peor de sus pulos para arreglar Olai, faz lai, faz lai, lai de mierda Tengo el pensamiento, el esperamiento Concibir esta bondera Hay como solucionar un mundo que anadeca Matando el dinero a la humanidad Lo postra se entienda Es el sistema que esté teada parado Que todo se maneja Por el surtout, pero no creo que no se entienda La misión, una acción, una acción La misión es un espacio Amigos de misión, sus campiones son alivias ¡Es un infierno! No veo, no veo como ni un escalera Es el gobierno, un perro Me desespera como todo este conrecio Los chicos y caras se tiran Haciendo un presio ¡Es un tiempo que va a hacer falta! ¡Pecadol tú! ¡Pecadol tú! ¡Pecadol yo! ¡Pecadol todos! ¡Pecadol tú! ¡Pecadol tú! ¡Pecadol yo! ¡Pecadol todos! ¡Todos, venjamos! ¡Pues que te caes normal! Hermano, el 12-24 esperamos no haberes faltado mucho respeto y si como a Danos igual ya nos vamos a ser lo último Gracias por la invitación a mi hermano Conferata Y a toda la gente presente, muchas gracias Que no puede, vamos a gastar que otro segundo Para encerrarme en mi habitación Hola, buenas noches Hay tiempo que querés tocar acá Y por fin ya lo procedí, ¿ah? Terror, terror, terror Viene por mí Veo tus ojos y quiero correr ¡Con eso basta! Y ahora viene una lindida Ya no hago intentos de querer resistir Llevo tanto tiempo tan fuera de mí Soy alucinado Pero tantas cosas en cada rincón Son tantas cosas que provocan favores Pero no te preocupes mucho tan la voz en cada trigo de ti ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.